Hey Mineros como están aquí Dardos Minos en un gameplay de Android Tiffy Es un juego que es de la corporación Android y miren les voy a enseñar como es ¡Ay estamos desnudos! Bueno llegamos vamos a escoger el color de piel que queramos y así Vamos a hacer uno como el mío que se parezca pero en humano Ese pelo, color de pelo ese, la camisita de YouTube porque estamos grabando para YouTube ¡Hola YouTube! Hay nuevas camisas Muy verdad como es el mundial Ok no, oíste Soy un rebelde Perdón Vamos a buscar nuestra Oh esta esta chida, esta como muy... Ah soy Elvis Soy el Raider Elvis Tengo cuadritos ¿Qué es esto? Tengo... Tengo pelos en el pecho ¿Dónde está YouTube? Fui... ahí está Mierda ahí están los vasitos más chiquitos Bueno llegamos y el calzado Estos son chidos ¿no? No le puse pantalones No le puse pantalones Vamos a ponernos... Ay no espérame mi Android Es mi Android El teléfono con el que grabo Unos casco Y unos cascos Debe haber unos cascos para escuchar música casi bien Y un pro... Ay uno es de un hijo Cascos... Ay hola Los está saludando para YouTube Cas... No los encuentro Acá está... Bueno ahí está Bueno espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y estos juegos como Android Debe haber unas para iOS O sea Apple Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente Despídete Bueno no te despidas Adiós Dice que no le importa Adiós Ah